muy buenas noches en este corto vídeo voy a probar un quequito y galletitas pero no son cualquier galletita y cualquier quequito pero vivir acá dice 100 años rápidamente les diré que yo estoy estudiando en una universidad que ya tiene 100 años de ser fundada hace años atrás la fábrica de la universidad habían dejado de producir algunos cuantos alimentos que ya entre ellos están las galletas de leche las galletas de avena y creo que el queque inglés este año como se celebra el 100 aniversario han optado por nuevamente vender esas galletas y productos que ya no se vendían pero creo que es como una promoción temporal así que decidí comprarme una latita no bueno son tres latitas es como un tipo de colección esta es una de ellas aquí está el otro y aquí está el otro ahora dicho eso comencemos me di cuenta de algo no pensé que tenían diferentes diseños es que acá se ve así mira ahí está la chacrita ese es un molino ese es un tipo con una bicicleta ahí dice unión creo que debe ser el colegio antiguo y ahí está un pequeño puesto unión y ahí el señor unión vendiendo sus productos unión en la tienda unión llega a la ciudad unión y el perú unión con el macho picchu unión todo unión todo unión todo unión aquí está el precio es de 20 soles por lata encontramos estas son de avena y estas son de leche el queque inglés y un pancito que parece un rollo de canela avena ahí se ve la avena pero acá no es por ustedes está muy duro no se siente el sabor de la avena sabe azúcar han comido el pan con miel eso sabe siguiente estas son de leche la verdad es que yo no veo diferencia son casi iguales solo que ésta tiene como grumitos y el de acá no bueno esta está más dura pero si sabe a leche sabe como si han comido leche y han puesto pan y han remojado el pan en la leche eso sabe eso sabe pero más durito sigamos el quequito inglés me olvidé revisar la fecha de vencimiento falta todavía mira acá dice lo que contiene mejor me traigo un cuchillito ya está ah bueno parece un panetón pero creo que así se debe de ver el queque inglés a ver ah no así se debe de ver han probado el queque de vainilla esos queques que venden en las juguerías que son los grandecitos o los de naranja o los de piña idéntico acá encima tiene trocitos de castañas esto es una castaña bien y por último el quequito bueno acá no dice que debería de tener esto debe ser como una yapita creo que no debe ser tanta sorpresa porque parece un rollo de canela si mira adentro tiene canelita encima también está como un poquito rancio han probado el pan que está como lo compraron hoy día pero lo comen al día siguiente en la mañana y está como frío y duro esto sabe a eso si está rico del 1 al 10 a todo el producto yo le pongo un 6 bueno 6 y 7 ya le pondría más pero está muy caro está a 20 soles y creo que está más caro porque es de lata y no es por el producto en sí pero si viene regular viene un queque vienen varias galletas que están un poquito duras pero viene yapita viene la yapa que es el rollo de canela bien gracias por tu tiempo gracias por ver el video cuídate y recuerda cuando compras un producto fíjate en la fecha de vencimiento chao la semana santa llega y habrá un video nuevo de la semana santa vamos a ver